bien amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos en esta ocasión a brigitte que le preguntaron que se estaba llorando por la eliminación de adrián marcelo justamente aquí lo aquí la tenemos ahí está igual este ricardo tomándole la mano como de apoyo porque siento que brigitte si ya al final estaba con adrián si ya lo apoyaba de hecho cuando tuvieron la discusión ahí en la sala brigitte le dio más el beneficio a adrián que a gala y pues en estos momentos es cuando este le pregunta si está llorando ya dice que no y un poco molesto este mario besar y le dicen la de como que te quitaron tu felicidad y le dice que se suba a la suite un poco molesto y pues ahí le dicen que ya se suba a la suite que se divierta que se lleva una mascarilla y se queda ahí arriba y pues bueno hizo su cara brigitte como la de no este pero si le preguntaron si estaba llorando porque la vieron muy triste muy desanimada con esta noticia de que adrián marcelo se fue de la casa justamente acá ahí es cuando les dieron la noticia a todos todos se quedaron en shock serios no sabían qué decir qué hacer ahí estará también todo serio y bueno posteriormente vemos como su cuarto comenzó a llevar las cosas al almacén aquí está brigitte como les digo estaba en shock estaba triste y al parecer después comenzó a llorar y fue cuando le dijeron que si a poco estaba llorando pero bueno como les digo en estos últimos días brigitte ya era la que estaba más al pendiente de adrián marcelo el día de ayer hasta se le montó de caballito se la pasaba bien con él jugando y pues ahora de un momento a otro ya no de un momento a otro este fue la salida de adrián marcelo muy inesperada la verdad nadie creyó que éste que esto sucedería pero si así fue ahí vemos como les digo a este ricardo tratando de contener ahí a brigitte tomándola de la mano y bueno ella estaba en shock después de la eliminación de adrián desde que se metió al confesionario ya muchos estaban diciendo que seguramente se iba a ir y pues justo fue así se fue adrián marcelo de la casa de los famosos y pues bueno déjenme saber qué opinan en los comentarios suscríbanse dejen su like compartan con todos sus amigos lo que está pasando aquí en la casa de los famosos después de que se fueran todos los patrocinadores yo siento que fue parte de los patrocinadores porque de hecho el día de hoy ya no hubo patrocinador para la prueba de este en la prueba semanal y justo en la noche después de la eliminación después de la gala comenzaron a abandonar la casa todas las marcas de la casa se retiró holanda se retiró holanda este también me parece que se había retirado la la porque taparon las marcas en las salchichas se habían ido ya bastantes marcas entonces por esta razón es que decidieron ahora mejor quitar a adrián marcelo de esta situación pero bueno si justamente quitaron la la también las salchichas ya tenían un este y estaban cubiertas pero bueno déjenme saber qué opinan